El sitio crónica conversa con Bernal Castillo, presidente y director técnico del equipo de Moravia, que ganó el torneo de apertura. ¿Cómo se logró? ¿Cómo llegaron a este logro? Con mucho sacrificio, con mucha disciplina. Creo que el equipo se compenetró. Nos pusimos y nos fijamos metas, que queríamos buscar el campeonato nacional. Y la primera meta y el primer paso que teníamos que dar era definitivamente ganar el apertura. Y ahí fue donde nos empezamos a enfocar y empezamos a luchar por ese torneo de apertura. A ustedes se le fueron, pero también llegaron jugadores. Se le fueron algunas piezas claves y también, pero ustedes también contrataron jugadores importantes. Sí, en algún momento salió Carol Sánchez y salió Melisa Herrera de Estados Unidos. Aún así, ya ellas salen y regresan y terminan de jugar torneo de apertura y somos campeones con ellas. En ese torneo de apertura se da la llegada de Cristín Granados, muy importante para el club. ¿Qué le ofrecieron a Cristín para arrebatárselo al Zapriza, que es el archivo rival? ¿Qué pasó ahí? ¿A Cristín qué le ofrecimos? Comodidad. Yo creo que las muchachas merecen mucho respeto y creo que Cristín Granados, Diana Sáenz, Línea Díaz, Mariana Benavides, Carla Villalobos. Definitivamente son íconos del fútbol femenino ya, con un mundial mayor encima. Y creo que hay que ir cambiando la perspectiva y pensando en que son las piezas angulares de este equipo para ir logrando metas deportivas a corto y a largo plazo. ¿Todo eso que usted menciona fueron clave para el campeonato? ¿Y qué le aportó Cristín con su llegada? Cristín aporta un liderazgo muy natural, una mentalidad ganadora de querer ganar siempre. Aporta disciplina y les enseña a las pequeñas que para llegar a triunfar hay que ganar y hay que lograr eso con grandes pasos. Y así fue la llegada de Diana Sáenz igual, nos dio disciplina, las chiquiticas se dieron cuenta que no es por casualidad que ellas son de las mejores jugadoras de este país. Correcto, bueno, esa lucha contra... y ese equipo al final fue una lucha contra Zapriza en ese campeonato de apertura. Hablamos un poquito de esa rivalidad que tuviste con Zapriza en este primer torneo. No, es un equipo fuerte, un equipo que sabe jugar fútbol, un equipo bien dirigido, un equipo que hemos respetado siempre. Se respeta a la institución, se respeta a sus jugadoras, el respeto a todas, a todas las contrincantes. Yo creo que es honorable ver a esas muchachas jugando fútbol y de la clase como lo juegan. A pesar de muchas cosas que se pueden encontrar en el camino, ellas realizan grandes partidos. Y definitivamente el archirrival, hace cuatro años que subimos a primera edición y la rivalidad con Zapriza ha sido grande. Dos campeonatos para nosotros ahora, dos subcampeonatos para ellos. Correcto, esa final de la apertura, ¿cómo la resumirías para alcanzar el objetivo? Yo la resumiría como que fue una parte muy importante de nosotros, una parte muy importante de nosotros porque cuando se da el primer partido en el estadio Zapriza, perdíamos uno a cero, logramos empatar con un error de ellas. Katrin botó un penal terminando el primer tiempo, pero yo inmediatamente entrando al Camerino cambio el esquema. Y les digo, ok, ahora vamos a cambiar, vamos a jugar así, así, vamos a hacer lo que yo les digo. Y hoy salimos campeones de aquí y creo que el grupo lo sintió, al final ganamos 4 a 2 y el 1 a 1 en el partido de vuelta cuando nos daba el campeonato. Y fue muy importante, nos enfocamos a que íbamos a ser campeones en el estadio Zapriza, no en Guadalupe.